Efectivamente, Carlos, a raíz de la necesidad siempre hay quienes tratan de sacar ventaja cuando suceden este tipo de desastres naturales. A raíz de los tornados, muchas casas quedaron dañadas de los techos y falsos contratistas aparecen ahora y prometen arreglar los techos o cielos falsos por precios muy bajos, que dicen ser competitivos en el mercado. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Constructores de Oklahoma hace un llamado para que las personas tengan cuidado con lo que está pasando. Cuando tenemos un suceso como este con un montón de daños, la gente viene de alrededores de toda la ciudad a trabajar en nuestras casas. Es una oportunidad para constructores de techos, remodeladores y gente como esta viene a Oklahoma porque es un negocio. Pero la gente en Oklahoma debe ser muy cuidadosa, ya que algunos están pidiendo adelantos de dinero, prometen reparar los techos si no aparecen o simplemente no ofrecen garantías ni seguro por si algo llegará a suceder en el momento que ellos están trabajando. Lo que tiene que hacer para protegerse es averiguar si el constructor es miembro de la Asociación de Constructores de Oklahoma. Siempre pregunte por seguro. Seguro por responsabilidad civil, seguro de compensación para trabajadores, tener un contrato por escrito y puede ser en una página. Es muy simple, un contrato por escrito, cuál trabajo será hecho, cuánto va a costar y cuándo finalizará y todos los factores importantes. El presidente de Salazar Rufin, Miguel Salazar, dice que hay que tener mucho cuidado. Bueno, siempre que pasan estas cosas de tornados y granizo, vemos bastante gente que anda caminando en las calles, tocando puertas. Es muy bueno, muy importante que la gente investigue primero dónde tienen sus oficinas y chequeen con el BBB e investiguen de dónde vienen estas personas para que estén seguros que les hacen un buen trabajo. El señor Salazar también hace un llamado para que las personas revisen bien los términos del contrato. Es importante conocerlos. Esa tipo de compañías que vienen ofreciendo muchos descuentos y eso, a veces que no es cierto nada de lo que ellos dicen, solo que lo más recomendable es que vayan con una compañía establecida que está aquí en Oklahoma. Muchas personas ofrecen precios de 3 mil o 4 mil o 5 mil dólares para reparar totalmente el techo. Por lo que Salazar sugiere investigar mejor o a fondo las referencias de los contratistas o subcontratistas para que no sean sorprendidos. El seguro es importante. La casa es generalmente la cosa más valiosa que la gente posee y usted tiene que tener seguro para protegerse, sea que tenga o no dinero ahorrado en el banco y usted puede pagar en efectivo. Usted debe tener un seguro cuando algo así pasa y usted tiene la oportunidad de ser recompensado. Los entrevistados sostienen que es importante que las personas se aseguren de que las compañías que contratan tengan seguros para los trabajadores, ya que si uno de ellos llegara a lesionarse, es responsabilidad del propietario de la vivienda o del inmueble correr con los gastos médicos y así también puede evitar una posible demanda. Carlos.